Les voy a mostrar este video, para mí es 100% real, para el creador de contenido que lo compartió, según él es como que todo dudoso que de pronto puede ser una actuación, pero para como la nena está actuando y la reacción de la nena, pues me parece que es real, entonces les voy a mostrar el video, ustedes mírenlo y ustedes ya dirán Míralo aquí, yo sabía, ¡mami! Este video que ustedes van a ver aquí ahora mismo, familia, es un video que me encontré en las redes sociales y es un señor que trata seguramente o según de violar a su hijastra, pero vamos al caso, mejor veamos el video para que ustedes mismas o ustedes mismos opinen de que está hecho este video, si es verdad o es mentira, mejor vamos allá ¡Qué poco hombre que tú eras! ¡Mami! Yo creo que es mentira Para mi opinión Y es que ahí claramente se ve cuando la nena entra con el celular y lo toma en el lato y él se está amarrando los pantalones Eso, este video está tenso, mejor sigamos viendo para que ustedes mismos vean hasta donde llega este video, hasta donde llega Una casa donde tú tienes dos niños, no traigas a hombres Esa es sinvergüenza ¿Tenía el broche quitado? Yo dormiendo, yo no sabía Tenía el broche quitado No, no, tú no puedes creer, mami Miren, miren, no vengas dos, usted es una culpable de que esto te pasan Para mí Para mí este video es un poco falso familia, para mí es un poco falso Pero a la vez tiene un poco de ser tan sincero, tan sincero que Porque es que la nena tú la ves y ella está llorando de una forma en que no está llorando Pero mejor dicho, sigamos viendo el video No, yo no puedo creer que esto Sí, yo estoy mintiendo, yo estoy mintiendo, yo estoy mintiendo Yo estoy mintiendo No está mintiendo, está el video No está tranquila Si te encuentras Ah, tú le vas a caer de muñeca a ella, para tú estar rebando con ella No te vas a sober, yo soy culpa de usted Que yo se lo diga que en esta casa no traía el hombre Mucho menos de sinvergüenza que yo yo soy un chava de él No, porque tú, mira, en el baño, en el baño, tú me echabas Y ella no me creía cuando yo se lo decía Y ella no me creía Y ella no me creía Y yo claramente que te llegué a ver Y yo sabía que no te voy a equivocar Y ahora está echándote que yo estaba Señor, ¿qué tú le haces a ella? Tú haces de todo con el vecino, en el baño, en el baño Qué fuerte No, pero no te apures Yo estoy contigo, ¿eh? Tampoco me esté grabando Yo suéltame, hermano, para mi celular es mío Todo está grabado Sinvergüenza, la otra vez de la vergüenza Todo quedó grabado, todo Y a ti, ma A ti no, porque tú, muy claramente, que te lo dije a ti A ti a gente tiene que dar vergüenza, de verdad ¿Cómo te lo decís? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Dique militar! ¡Dique militar, este siempre voy a ser charlatada Que ya pudiera ser hija tuya ¡Dia abusador, viejo! ¡Tanquita vacía! ¡Te voy a atacar, loco! ¡Ustedes están mal interpretando! Esa niña, esa niña está brava, es la hermana de la muchacha, ella es la hermana. Qué fuerte, está fuerte este video. Ay Dios. ¿Qué opinan familia? ¿Ustedes qué opinan de este video en realidad? ¿Será cierto o será mentira este video? Porque es que a mí me dejó todo intrigado familia. Yo siento que ese video, yo opino que es falso, opino que es falso porque es que a la final del video la niña a la cual él trata vio, si me entienden, se desaparece el video, no está más y la forma en que ella llora, o sea, no es como de que pasó algo o le estaba pasando algo, si me entienden, así que mejor dicho en los comentarios dejen sus propias conclusiones y ahí nos vemos.